¡Buenos días! ¡Espera que! Aquí disfrutando del suplante de Nino, que es de Nino. De Nino. Y aquí 24-7, que le vamos a dar una pela a Ángel, va desquitando todo lo que le ha hecho. ¡No me hagan llenas! Acabo de... de pedir... Acámonos a ver mi equipo. Están todos defendidos. Se le olvidaron. Le dejaron los niños. Así es que lo han pasado a nosotros. La ciudadera total, a nivel... A nivel de juego. Esta va a ir a bien. A menos pero, ¿no? A menos pero tienen que estar hoy. Yo tengo frío. ¿Bien? Por favor. Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!